Buenos días. En este vídeo voy a resolver un ejercicio práctico para encontrar, para hallar, ese sería el enunciado, cuando haya los elementos notables de la parábola, que tiene por ecuación y igual a menos 2x más 3, 2x más 3 elevado al cuadrado más 16. Ya sabéis que los elementos notables de una parábola son los puntos de corte con los ejes, puntos de corte con los ejes, el punto de corte con el eje OI, con el eje de ordenadas, que siempre, vamos a llamarle C, que siempre existe y si los hubiese los puntos de corte o el punto de corte, porque podría haber 0, 1 o ninguno, con el eje OX. Estos son, si los hubiese, podría ser que no cortase. Luego tendremos el vértice de la parábola, vamos a llamarle V, y la recta de simetría, toda parábola tiene una recta de simetría, que es la recta paralela al eje de las Y, cuando representamos la parábola abierta en la dirección hacia el eje de las ordenadas, porque estamos representando funciones, y la recta de simetría, digo, que tiene por ecuación X igual a la abscisa del vértice. Bueno, ya me avanzo un poco y lo digo, porque está formada, por tanto, por todos los puntos que tienen abscisa igual a la abscisa del vértice. Bueno, pues vamos a empezar con el punto de corte con el eje de ordenadas. Vamos a llamarle OI. Bien, la condición es que X sea cero, esa es la condición para encontrar ese punto C, y por lo tanto, de ahí tendremos que la Y de C va a ser la imagen de la X, y por lo tanto, la imagen del cero, que será menos dos por cero, más tres elevado al cuadrado, más dieciséis, esto es cero, cero más tres es tres, tres al cuadrado es nueve, menos nueve más dieciséis, siete. Muy bien. Pues ya tenemos las coordenadas de C, que son cero de abscisa y siete de ordenada. Vamos a ver ahora si hay puntos de corte con el eje OX, con el eje de abscisas. Podría haber ninguno, o uno, o dos. La condición es que, para encontrar esos puntos, es que la Y sea cero. Entonces, si Y es cero, quiere decir que la expresión en X de la función ha de ser cero. ¿Vale? Esto ha de ser cero también. Así que tenemos planteada una ecuación de segundo grado que nos permitirá, resolviéndola, encontrar estos valores. Resolviéndola, extraemos la raíz para deshacernos del cuadrado del primer miembro y obtenemos 2X más 3 igual a más o menos 4. Muy bien. Entonces, despejando X obtenemos 2 valores. Más o menos 4 menos 3 dividido entre 2. Eso quiere decir que tomando el signo más nos queda 4 menos 3 dividido entre 2 y tomando el signo menos, menos 4 menos 3 dividido entre 2. Esto nos da un medio y este otro, menos 7 medios. Por lo tanto, obtenemos 2 puntos de corte. un medio, cero, punto A y punto B como queráis llamarles. Menos 7 medios, cero. Bien. Ahora vamos a ver el vértice, las coordenadas del vértice. La abscisa del vértice ha de ser igual a la abscisa del punto medio del segmento AB. ¿No? Porque en el eje de las X tenemos un segmento de extremos A y B. Entonces el vértice tiene que pasar por el medio de los dos. Y por tanto, esto será la mitad, la semisuma de las dos abscisas. Esto es menos 7 medios más un medio menos 6 medios que es menos 3 dividido entre 2 menos 3 medios. Ahora vamos a buscar la ordenada del vértice. Es la imagen de la abscisa. Y por lo tanto, sustituyendo la X por el valor concreto menos 3 medios, pues será menos 2 por menos 3 medios más 3 elevado al cuadrado y más 16. bien, esto es igual, el 2 se cancela con el 2, nos da aquí un 1, 1 por menos 3 es menos 3 más 3 es 0, 0 al cuadrado es 0 y 0 más 16 es 16. Por lo tanto, el vértice tiene por coordenadas, vamos a ponerlo ahí, menos 3 medios de abscisa y 16 de ordenada. Ahora, la recta de simetría está formada por todos los puntos que tienen abscisa igual a la abscisa del vértice, es decir, tiene por ecuación x igual a menos 3 medios. Bien, pues vamos a hacer una recopilación de todos los elementos obtenidos. Estos son los puntos de corte con el eje de abscisas, coordenadas del vértice, ecuación de la recta de simetría, que es una recta paralela al eje de ordenadas y el punto de corte con el eje con el eje de ordenadas. ¿Vale? Bien. Bueno, ahora si queréis podemos hacer un dibujo esquemático de todo lo que hemos obtenido. Lo hago así a mano alzada. Estos son los ejes. Tenemos que poder representar el valor 16 en el eje de las is, por lo tanto, 1, 2, 4, 6, 8, 10, voy de 10 en 10, 12, 14 y 16, y en la mayor abscisa, la mayor abscisa es menos, es un medio. Pues aquí pongo 1, gradúo de manera distinta el eje eje de las x que el eje de las y. Un medio es 0,5, ahí está el punto A, me parece que lo hemos llamado A, y menos 7 medios, eso habría que hacerlo con compás y regla, por lo menos con la regla. menos 7 medios sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 3 medios, menos 7 medios es menos 3,5, pues ahí está el punto B, el punto B, voy a ir hacia arriba para que lo veáis, un medio, menos 7 medios, un medio es 0,5, menos 7 medios es menos 3,5, y ahora la recta de simetría pasa por el punto 1,5 entre los dos, este es el punto medio del segmento AB, vale, 1,5, luego también tendremos este punto que es el punto C, y el vértice está en menos 3 medios, menos 3 medios, 16, aquí me he equivocado al poner el punto C, este no es el punto C, el punto, el punto que tiene ordenada 16 es el vértice, ordenada 16 y abscisa menos 3 medios, ahí está, menos 3 medios, vale, el punto de corte con el eje de ordenadas tiene ordenada 7, 2, 4, 6, ahí vendría el 8, menos 3 medios, 16, 16, 16, 16, 16, ahí estaría el punto C, y por lo tanto, pues ya podemos perfilar, voy a quitar ese punto de ahí que estorba, ya podemos perfilar por donde va la parábola, ahí está el vértice, luego pasa por el punto C, pasa por el punto A y pasa también por el punto B, vamos a ver si me da el pulso, porque al hacerlo así en la pizarrita no creáis que es fácil dibujarlo a mano alzada, esto es un esquema de por donde va nuestra parábola, espero que no quede muy mal el dibujito, el vértice, los puntos de corte con el eje de las X, el punto de corte con el eje de las Y, está por aquí, y el punto que en este caso corresponde a un máximo de función que es el vértice, es el punto que tiene la mayor ordenada. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y ahora a practicar con otros ejercicios, hasta la próxima.